Como quería que pusieran mi foto en el gym ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bando, bando, 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 bando! Como la pusieron, si lo conoce, reportelo a la recepción del gym ¡Dejo tapado el baño! ¡No! ¡Aparezco en la portada! ¿Sabías que tu mamá, al revés, significa mi suegra? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au! 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 Un lobo domesticado, un lobo enamorado Tener 10 millones de pesos, pero admitir que estabas equivocada, mi mamá Vamos a caballo en cuatro patas, y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra, y le dije pato... Mientras tanto, los intelectuales en el TikTok ¿Qué sucede con tu cuerpo en la profundidad del océano? Esa, detective... Es la pregunta correcta ¿Y por qué no hacen un submarino de piedra? ¿Cómo haría un submarino de piedra? Con piedra Mientras más agudo maoye tu gato, más profundo es el amor que siente por ti El CCM de mi gato Los niños necesitan un héroe ¡Bésame la boca! ¡No! 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 ¡An pasó la línima de risa! ¡Córrico! Si se padece, bro Si se padece Banda, en inglés todo suena bien Porque no es lo mismo ser Peppa Pig Que Josefa la puerta Cuando tenga dinero, no diré nada Pero habrá señales Uy, 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 banda Banda, 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 banda ¿Qué fino es, Homero? Lo nombre del sujeto y más fino del año Nadie, pero nadie Es que de verdad, nadie en la vida ¿Latinoamericanos? ¿Incarcelar delincuentes? No, bro, yo soy más de hacerlos presidente Si es cierto No, no No, no No, banda, no Ay, ya no hay buenos días, Bart Solo días Yo en la cena navideña Mami, me pasan la sal Mi mamá Mi novia Mi primavera, a ver, a ver, a ver Basta, no Nuestra batalla será legendaria Yo afuera de mi casa Viendo pasar por segunda vez La misma moto Ay, 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 aguanta Ha de salir un chorro de luz A ver, bando, 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 bando Chicos, le dije que estaba aburrida Y me llevó a buscar trabajo Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo Me dijo que yo ya chambié A ver Que es lo que No, no No, pero si tiene, si tiene solución, tiene solución Solamente es que No A ver Acompáñame a ver esta triste historia Cosa hermosa Ay, 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 bando, 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 bando Por tu culpa me jero Y eso que ni me contesta No, bando, 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 bando Gritando con bendición Me siento tan vacío Como si me faltara Un beso tuyo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Tu gato puede tener los mismos problemas mentales que tú En otras noticias random Que nos desean a gente bien noticiosa Aquí probando el solenoide Y siempre que veamos nosotros chispas No crean ustedes que es un corto Simplemente estamos Precisamente energizando a lo que es la bobina Y tal vez Aquí se alcance a ver un pequeño movimiento A ver, amigo Métele el dedo aquí Para que vean que no hay chispa Que no hay Que no te da toques Ya Ahí no les da toques Aunque ustedes estén viendo la chispa A ver, otro que quiera meter el dedo No Ese cabrón no tiene sed Se tiró hacia el público Pero nadie lo atrapó No, verás Es porque soy negro Cuando el paciente nunca le hizo caso a su urologo Dígame cómo la paro No Dígame cómo la paro Cómo utilizar los memes como método de seducción Olvido borrar el comentario de mi tarea Me gustaría declararle mi amor Pero solo sé declarar variables El profe Cuando llega a la meta de la teletón Una publicación con el diseño de Tesla Eee Eee Es Tesla No Freddy Mercury A mi parecer su ignorancia es perturbadora Mi mamá me vio haciendo su regalo Banda Se cancela el nieto ¿Qué? Imagina ahorrar tres años para la fiesta de tu hija Y te presenten a su novio El chambelán de honor Claramente se ve que ese muchacho Fue engendrado en el intestino grueso Le pasó el teléfono a la persona que el esposo le montó cachos cuatro veces Y aún así lo perdono Para que me hagas el teléfono huevo Atrás que llegaron los papirriquis Muchas gracias por unirse a las membresías del canal de YouTube Banda Y un saludo especial a los partner del canal Viene de una larga rama de chambiadores legendarios Golden Fenix 99 Le dicen el rompecorazones Gabriel Machuca Mucho lo confunden con Thor Gustavo Plaza Un lobo solitario de día Una loba de noche Rafael Rodríguez Todos están contra ti Debes matarlos a todos Todos deben morir